Ja, ja, de la H, Yosma, en el spa, otra vez, ja, mijo, al tiro, porque soy el cholito peloncito en mi ghetto, Yosman Riz, a.k.a. Don Diablo, un delito, batitos, mijos, jaltito, soy el cholito peloncito en mi ghetto, Yosman Riz, a.k.a. un delito, batitos, hi you girlfriends, cuz, me las llevo ese, I'm from the extra finest, y neta, que me las robo, cuando llego varios perros ladran, pero, pues, nunca me han mordido, nada están haciendo, chales, están encadenados, yo no traigo cadena. Estoy bien sueldo, soy un perro callejero, por donde quiero, muerdo, ladro, bien rabioso, me la paro, por cualquier lincheguero, se la saben, jaltiro perros, soy el cholito peloncito en mi ghetto, un delito, ja, simona huevo, jaltiro mijo, y, y, a.k.a. a.k.a. Diosman Donde habló el delito, de volada llega a tu chante y te privo, te espanto, guacha, te sueno, las banquetas, están escuchando, como hablo, toda la semana, metralletas traigo, en todas las banquetas, están, están, viéndome, más ardido, porque, man, de este lado, yo sí, me la paso, bien chingón, bien madiguano, toda la semana, yo, man, you better have your girlfriends, porque, mijos, soy el cholito peloncito, un delito, bien, pinche exquisito, simona huevo, mijo, you better have your girlfriends, porque, man, las llevo, man, al tiro, mijo, soy el cholito peloncito en mi ghetto, joshman ruiz, a.k.a. un delito, you better have your girlfriends, compelled. nuevo con oben. đoç